Varios secretarios municipales reiteraron que los despidos son la consecuencia de una reestructuración. Además afirmaron que los despidos son 200 y no 3.000, como se llegó a rumorear. Con relación a las guarderías municipales, indudablemente ha habido algunos inconvenientes que son de conocimiento público, pero que han sido subsanados y están siendo subsanados en el curso del día de ayer y de hoy. Entendemos que para el lunes todas van a estar funcionando. No se está trayendo de afuera para sustituirlo. Son personal que son, forman parte del gobierno autónomo municipal. Alrededor de 200 personas. ¿Son de guarderías? No, 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 de todas. De todas, todo lo que significa la dirección a cargo de la licenciada Rosy Valencia. Entre ayer y ahora estamos hablando, posiblemente en el día otras guarderías se abran. Cuando el personal llega seleccionado de recursos humanos, ya viene seleccionado con ese perfil. Lo que hacemos nosotros es capacitar a esa persona.